¡Listo! ¡Estamos Nilo! Y a propósito de eso me encuentro acá con el primer personero municipal, el alcalde de este bello cantón, que luce bello ahora después del trabajo municipal que se ha venido realizando y que en efecto de manera evidente puede ser comprobado por donde caminamos. Podemos de alguna manera poder observar ya cómo el cambio ha venido llegando hasta este cantón de la provincia de Los Ríos. El alcalde Alfonso Montalbán nos acompaña en esta noche y estamos enlazados en vivo y en directo también a través de la página Alfonso Montalbán Oficial y Punto Final. Alcalde, qué gusto, buenas noches, qué tal, cómo le va. Buenas noches. Un placer estar aquí en su cantón y bueno, un saludo por favor para todos. Bienvenido, bienvenido. Salud especial a todos mis hermanos de Inseño y a toda mi provincia de Los Ríos. Fuerte abrazo. Perfecto, alcalde. Bueno, han sido varios años no tan fáciles sin duda alguna pues por todo lo que se ha tenido que vivir. Sin embargo, cuando hay voluntad de poder hacer las cosas y cuando hay voluntad política de poder trabajar se pueden conseguir muchísimos cambios. Ese contexto, como lo apuntaba al inicio de este conversatorio, el cambio en Vinces se puede notar. Nosotros venimos desde la capital de Los Ríos, desde Babaoyo y la percepción que nos llevamos cuando dialogamos con otras personas que también a diario visitan este cantón es, Bueno, Vinces está diferente, Vinces está más bonito, Vinces ha cambiado. Esa fue la tónica de lo que en primera instancia cuando usted pidió la voluntad popular prometió. Bueno, comentar un poquito ahora este cambio que ha venido haciendo la ciudad. Bueno, de verdad que me siento muy contento y orgulloso de haber cumplido aquí con mi lindo pueblo de Vinces. Es una promesa que hice en campaña y una promesa que le hice a mi padre. Y aquí estamos, ¿no? Cambiando la historia de Vinces es lo que yo ofrecí en campaña. De acuerdo, sí, cambiar la historia. Alcalde, hacer un remember. Si nos ponemos de pronto tal vez a mencionar todo lo que se ha venido haciendo seguramente nos restará tiempo. Sin embargo, ¿qué destaca Alfonso Montalbán de ese trabajo durante los últimos años que se ha venido ejecutando acá en favor de París Chiquito? Bueno, de las obras que hemos hecho, la del malecón de Nicaragua, un malecón abandonado 25 años. Ahora tenemos un malecón totalmente restaurado, con luces, flex, también el terminal terrestre año abandonado, de la época de Francisco León Beas. Ninguna administración, la administración anterior no la tomó en cuenta porque siempre los alcaldes, yo no sé por qué, vienen con celo cuando ganan una alcaldía. Vienen con celo y la obra que la dejó en ejecución otro alcalde no la terminan. Pero yo no, yo esa era lo principal y es más, se va a llamar Máster Francisco León Beas al terminal terrestre. O sea, eso da cuenta de que no hay otro interés más que el de servir a la comunidad. Con esa obra, alcalde, se va a poder ordenar el tráfico de alguna manera en la ciudad y de la misma forma también descongestionar esa zona, esa área céntrica que padece de problemas serios cuando está en la acumulación de los vehículos que se funcionan en este país. Bueno, claro que sí, y ahora va a ser un terminal totalmente moderno, mucho más grande que el provisional que teníamos. O sea, yo creo que el de la provincia de Los Ríos es uno de los más grandes que va a tener nuestro Cantón Vinci. O sea, que ya este mes ya vamos a estar listos. ¿Este mes se lo inaugura ya? Sí. Ahora estamos dándole los últimos toques en el asunto de los locales, porque hay que alquilar los locales, pero ahora hay una nueva resolución de parte del gobierno central, de la asamblea del presidente Lazo, que todos locales, que sean municipales, el gobierno, que sea subido al portal, así como una obra, y que el mejor postor ese sea el que gane la adjudicación del alquiler, ¿no? Entonces, en eso es que estamos ahora. Madre, licitaciones. Bueno, ¿la inversión o ejecución de este proyecto, alcalde? Bueno, eso lo sacamos con un crédito del Banco del Estado, casi 5 millones de dólares, pero estaba el terminal, el malecón de Nicaragua y el malecón que le dicen Chipipe, de aquí en nuestro Cantón. Esas tres obras estaban contempladas ese valor. De acuerdo, bueno, muy bien. Eso como, más o menos, una de las obras de envergadura que ha estado realizando acá en el Cantón, embargo, también se han desarrollado, alcalde, proyectos que para muchos, es decir, proyectos pequeños, pero para el que los recibe, tienen un aporte bastante significativo. No solamente en la parte urbana, sino en la rural. Pero antes de irnos a la parte rural un poquito, también han estado atendiendo algunos sectores dentro de la ciudad, en torno a callejones que ahora están adoquinados, a calles que están sin entusias, no habían sido tomadas en cuenta porque fue algo que, tal vez es algo complicado poder hacerlo, pero la idea es poder atender estas zonas que también ayuden, contribuyan, a más de darle ese beneficio al ciudadano, de saber que cuenta con una zona regenerada, que cuenta con un espacio físico para poderse desplazar con normalidad, con tranquilidad, que puedan tener una vida digna porque ya no se van a elevar el zapato en el infierno ni tampoco se lo van a empolvar en el lodo. También llegar con este aporte alcalde, también la vida a las personas, ¿no? Bueno, así es, en campaña yo estuve en lugares que nunca yo había ido. Entonces, por ejemplo, al fin de Nicaragua, ahí en la San Marino, a la entrada de la San Marino, ahí había un caserío, que había unos callejones, entonces eso era puro lodo. Y yo les dije a esa persona, me acuerdo, yo voy a ganar la alcaldía y yo les voy a cumplir aquí haciendo esto, voy a adoquinar, hacer bordillos. Y les cumplí, y desde mi inicio de mi administración he adoquinado bastantes callejones, hechos a hacer ají bordillos. También en la Guizazola, en la Guizazola también había un caserío grande, que eso era un lo de acero. Ahorita vaya camine, todo adoquinado con aceras y bordillos. Porque también esos barrios populares también se le merecen la obra. Entonces no pude llegar a todo el lado donde yo ofrecí, porque no me alcanzó el tiempo. Porque le recuerdo que tuvimos un año de pandemia, el corte presupuestario, el paro nacional, y el ex presidente Lenín Moreno nos quedó debiendo 3 millones de dólares aquí a Vinces. Imagínese, donde nos hubieran pagado ese dinero hubiéramos hecho más obra. Doctor Alcalde, no obstante, imagino que es una práctica ya común, tal vez para usted. Sin embargo, la satisfacción en el rol, que recibe la obra es algo que no tiene valor. Así es, así es. Y eso para mí es suficiente. Yo sé que falta mucho por hacer, hermanos Luis Eño, pero tenga la plena seguridad que vamos a cumplir. Vamos a cumplir el sueño de un nuevo Vinces. Muy bien, en la parte rural, alcalde, hay algunos proyectos que también se han venido ejecutando y que se complementan también con las necesidades que tiene la población. Algo de lo que he venido siguiendo también es el tema de los tendales comunitarios que se han estado desarrollando. ¿Cuál es la finalidad, el objetivo, la razón de ser de estas obras y cómo han llegado al agricultor, sobre todo? Bueno, eso ahí también ofrecí yo. Tengo bastantes pedidos y todavía el otro año vamos a seguir haciendo, todos los años. Ahora estamos ejecutando 11. ¿Qué eso sirve para la comunidad? Asolear arroz, maíz, cacao. También le sirven a ellos para pegarse un juego de pelota, un baile, utilizan para todo en ese sector. O sea, es de uso múltiple. Claro, uso múltiple. ¿De dónde nace, alcalde? ¿De dónde nace esa propuesta, esa idea suya? ¿Cómo configura este proyecto que termina ejecutándose y ha sido de muy buena situación? Bueno, anteriormente el alcalde Francisco León lo hacía. Anteriormente hacían canchas deportivas, pero ya después eso no se podía hacer. Ahora le llaman tendales comunitarios para que las personas en la comunidad, en las asociaciones tengan donde asolear su arroz, su maíz, su cacao. Y eso ya estaba. Entonces, yo lo que hice es iba a los sectores y los moradores me pedían. Entonces, yo le dije, no te preocupes, que ya te voy a poner el presupuesto. y eso lo hemos ido haciendo el año pasado, este año. El de la pandemia fue que nos paró en lo que es obra. Obra física, pero también puede ser testigo de la ayuda humanitaria. Claro que sí, eso nunca ha parado y lo seguimos haciendo todavía. Objetivo social, tenemos al licenciado Jacinto López, que él se mueve en eso, ¿no? Hay que ayudar a los más necesitados. Hay que ir en una ayuda y lo único que no me comparo con otros es que a mí no me gusta que me tomen una foto. nosotros regalamos silla de ruedas y todo eso en la gestión social, pero nunca no me gusta tomarme fotos a mí porque, no sé, no me gusta. Hay otros que son, me encanta el figureteo, se regalan un chaquito de arroz de 10 libras y lo sacan. Bueno, y aparte eso... Como que han hecho gran ayuda, gran obra. Y algo de lo que puede ver es que no precisamente siempre es usted quien lo entrega sino que delega también a su área. No, yo más, yo envío, yo envío, por ejemplo, que nosotros también ayudamos con luminarias en los sectores rurales y lo hemos venido haciendo no ahora que soy alcalde, sino hace muchos años atrás. La ayuda social, por ejemplo, con mis paquinarias también, el lastre, he dado lastre, yo creo que tengo dando lastre ya hace como, que será unos 8 años ayudando con lastre. Eso antes de que sea alcalde. Claro, antes de ser alcalde. Pero ahora que soy alcalde es mucho más porque en realidad mis hermanos agricultores necesitan la ayuda, necesitan sacar el producto porque ellos, es un problema en invierno, ya que no es competencia mía, pero hay que darle solución, hay que ayudarlo. Esa es competencia netamente de la prefectura, pero hay que ayudar, hay que poner en acción, hay que ayudar a mis hermanos agricultores. ¿Pero dejar a un lado las competencias alcalde y cuando se tiene la voluntad, como si es un momento política, de poder atender al ciudadano y decirle, bueno... Lo que pasa es que por medio del municipio no puedo porque la ley no me lo permite, pero entonces yo tengo mi maquinaria y yo mando a ver piedra en las bañeras mías y en las mulas. De manera particular. De manera particular, sí. Y de ahí yo entrego con las bolquetas del municipio, entrego. Y la moto niveladora también de mi propiedad, también la envío. Las excavadoras. Ahora tengo dos excavadoras que estaban trabajando en Quevedo en Quevedo, particularmente, un contratista, pero no con el municipio. Y tuve que traérmelas porque yo ofrecí a mis hermanos agricultores hacer unas albarradas. Entonces, estaban haciendo las dos excavadoras albarradas en los sectores de aquí, en nuestro cantón, porque la sequedad y los soles están muy fuertes y no tienen agua. Entonces, me piden de favor que les ayude en las albarradas nuevas y las albarradas que ya estaban, sino que ya estaban ya colapsadas. había que limpiarlas y también canales que estaban totalmente con lodo y todo eso venimos haciendo. O sea, la maquinaria suya está trabajando al servicio de la comunidad. Así es. Y yo pago el combustible yo pago al operador porque ese operador es mío y las máquinas son mías. O sea, no tienen nada que ver el municipio. ¿Esa era la oportunidad que usted solicitaba en su momento para poderlo ejecutar como está haciendo ahora? Claro que sí. Y yo imagínese que tuviéramos un prefecto que nos tome en cuenta. Sí, eso sería si hubiéramos cambiado la historia de Vinci. Pero yo tengo fe que ahora en las nuevas elecciones vamos a llegar para darle a Vinci lo que se merece. Antes de irnos al tema político, bueno, ya en lo que se viene también las próximas seccionales, alcalde, decía que el trabajo en la zona rural es importante también destacarlo porque se complementa también en algunos otros sitios con los paraderos que se han estado construyendo. Paraderos. Decía, tal vez es una obra que algunos digan es algo sencillo, pero para el estudiante, para el agricultor, para la persona que sale a trabajar tener un espacio físico que le permita estar de manera cómoda esperando que llegue el bus y luego trasladarlo o escamparse del agua, del sol, también es preocuparse, también es tener la parte humana y empatía con el ciudadano. Hemos hecho algunos paraderos y son bonitos porque son hilos rústicos con unas planchas tipo teja, asientos y hay que también darle eso porque eso también va a cambiar que se vea bonito cuando pasen y que los estudiantes, las personas ya no estén con sol, con lluvia, sino que estén ahí bajo techo. Aparte de eso también hemos hecho sistemas de agua en los sectores rurales y estamos haciendo ahora también y ya estamos por combinar eso, ya vamos a instalar las bombas ya para darle agua en algunos sectores. Son cinco sistemas de agua que se están ya culminando. La parte turística es determinante y más aún en un cantón como vince, tiene una riqueza turística tanto gastronómica como también en la parte fluvial una de las sedes más importantes que tiene el puerabordismo también en el país. Somos la capital. La capital del puerabordismo sin tal manera que sí acá con las tradicionales regatas y usted que conoce mucho del tema. Entonces, habilitar nuevos malecones alcalde, también brindar estos espacios para que los ciudadanos vengan y disfruten de estas fiestas que llegan desde diferentes partes del país también ha sido una de las preocupaciones durante esas distancias. Claro que sí, yo también ofrecí arreglar los malecones, o sea, el del centro, el de Nicaragua, el de Chipipe, el de Antonio Sotomayor también. Ahora estamos en la primera etapa del malecón de Bagatela. También nunca nadie había hecho malecón. Ahora lo estamos haciendo, un malecón moderno igual de playas de vince. porque yo quería que los turistas vean cuando vengan acá y eso es lo que pasó cuando yo, yo contraté a Jesús Uribe, es por eso mismo, porque yo quería que toda la provincia venga a ver al cantante pero también se dé cuenta del nuevo vince que tenemos en los malecones, en la torre, en media calle, aunque algunos me llamaban loco, pero miren que esa locura tuvo buena aceptación. Entonces, eso es lo que yo quería y para que vengan aquí el turista porque imagínense viniendo el turista, eso genera claro, reactivación económica para los emprendedores. Para que venden... Miles de dólares, alcalde. Así es. Y aparte, ahora siempre venden la gente, vienen aquí a disfrutar, a pasear. Se quedaron enamorados. Porque estamos en el primer balneario de agua dulce, lastimosamente que anteriormente estábamos muertos, pero ahora revivimos, como el ave fénix. Perfecto. Claro que sí. Y esa era la percepción, justamente lo que le decía, la convergencia de personas durante el tema de las regatas dejó buenas sensaciones, buenas impresiones y el comentario era, oye, Vinces está distrente, Vinces ha cambiado, pero nunca es suficiente. Siempre hace falta algo, alcalde. Y en virtud de eso, entiendo, usted está planteando la posibilidad de ir a una reelección para poder llegar con todo lo que tiene en mente y que tal vez en este periodo no se pudo concretar. Claro que sí, porque en realidad que en tres años no se puede hacer, o sea, le menor uno porque es la pandemia. En tres años no se puede hacer todo, pero yo estoy seguro que he hecho más que las otras administraciones porque el pueblo se ha dado cuenta de que hasta las personas que vienen de los sectores rurales la vez pasada me dijeron, oiga, yo ni siquiera, yo pensaba que estaba en otro lado porque ya no vi ese mercado en el centro. O sea, qué bien, dice ya. La feria libre que estaba ahí. O sea, hay algunos que les causó malestar, ¿no? Entonces, en realidad, pero eso ya el anterior alcalde, Francisco León Bea, que paz descanse, él había socializado el tema con ellos porque él hizo un nuevo mercado. Se gastó como un millón de dólares ahí en ese mercado y estaba ahí abandonado. Entonces, si ellos ya quedaron de acuerdo con eso, tenían que ir allá y en la pandemia fue que hice el cambio. Entonces, yo sé que les digo que tengan paciencia, hace falta mucho por hacer. Por ejemplo, yo no he hecho obra en la Puerta del Cielo, en la Enrique Morán. Recién en la Enrique Morán recién se adjudicó antes ayer el parque en la Enrique Morán, el parque de la de la de la Isidro Peralta y el parque de Matecito. El parque de Matecito va a contemplar también con un tendal comunitario de que no tenía ya ahí, no había dónde extenderse en Matecito, pero tuve que expropiarle un terreno a un señor que tiene, a un señor Castro que es muy amable de su hija, yo hablé con ella que necesitaba 50 metros cuadrados que me ayude y ya se lo expropiamos y se lo pagamos también. y ya vamos a comenzar el día lunes a rellenar para que ya el contratista pueda entrar a hacer el tendal y hacer el parque. Yo sé que no he hecho en la Puerta del Cielo, no he hecho en la Isidro Peralta, recién voy a hacer el parque, en la San Nicolás, en la en la malaria, en la Augusto Valencia, pero tengan la plena seguridad que yo voy a cumplir allá, no he hecho también en la San Marino, en la San Marino hicimos fue un tendal comunitario, pero todavía falta mucho por hacer y por eso les digo que tengan paciencia, tengan paciencia que sí voy a llegar, voy a llegar, por eso acepté la reelección, aunque es duro ser alcalde, pero a mí se le faltaba un alcalde que ame a su pueblo principalmente, que tenga la voluntad y también que tenga carácter, porque solamente así podíamos sacar al pueblo adelante. Es duro ser alcalde ¿por qué? Es demasiado duro ser alcalde porque la familia, usted encuentra la familia, hay personas valiosas, ayudan a trabajarse, ponen la camiseta y también hay personas que son enemigas del pueblo, porque es enemiga del pueblo, no ayudan a trabajar, solamente esperan nomás el sueldo nada más y de eso ya algunos ya se fueron, gracias a Dios, se fueron a las casas de ellos, bueno, bueno, se fueron a casa, a otra actividad. Ya los jubilé. Bueno, de acuerdo, no, es normal siempre en toda administración. Hay uno que me faltó el respeto, me insultó, borracho, drogado, y él pensó que no les iba, yo les hice cálculo y les grabé, pero ahí tuvo la falla el jurídico mío porque él tenía que verle hecho, verlo sacado el trámite para que no coja un centavo, pero él algo me chismosió porque en el municipio todo se cuenta, todo lo que uno hace o dice, ya lo sabe, es como una mafia, entonces le dijeron y me puso la renuncia y tuve que yo pagarle con los 58 mil dólares, imagínense. Bueno, son situaciones que están expuestas y que siempre ocurren en estos escenarios, pero lo importante es saber manejar y tener el carácter también para poderlo hacer. Dejando de lado esas situaciones, alcalde, decía usted, falta mucho por hacer y en virtud de eso ha aceptado este reto de la reelección. ¿Cómo están los números según sus encuestas, según las últimas tabulaciones que se han hecho? Bueno, en todas las encuestas yo estoy primero. Yo estoy primero arriba, en todas, en todas, en todas. En la última, en dos que fueron diferentes, estaban una en 70% y en la otra en el 67%, pero casi estaban ahí. Y los contrincantes también estaban en lo mismo, en lo mismo, con el 20% y el 5%. Pero no, yo estoy bien, pero yo hago como que no, y sigo trabajando porque hay que seguir trabajando, ¿me entiendes? De todas maneras, no hay que, porque estoy bien ya no voy a trabajar, no, tengo que trabajar hasta el último día. El compromiso es mayor. Claro, el compromiso es mayor porque tengo que quedar bien con mi pueblo, porque esas personas están ayudando, me están respaldando. Han confiado en ustedes. Así es. Hasta, le cuento algo, que hasta lugares donde no he hecho obra, estoy bien. Y lugares donde he hecho obra, estoy también bien, pero no estoy, el contrincante casi me sigue a la paz. ¿Y a quién le atribuye eso a usted? Tal vez al balance general que se ha visto en el cantón, quizás el cambio. Por ejemplo, claro que sí, por ejemplo, Nicaragua, Nicaragua es cerrado conmigo. La parroquia António Sotomayor es cerrada conmigo. Yo sigo siendo el mismo, o sea, no es porque yo soy alcalde. ¿Cerrado quiere decir que no? No, cerrado conmigo es que están conmigo. Ah, están con ustedes. Están conmigo, cerrado conmigo están conmigo. Desde el principio, desde antes de ser alcalde, yo siempre estuve en lo mismo, siempre le daba 10 a 1 al contrincante, en los dos sectores. ¿Y esos sectores también falta atención ayer? No, o sea, en Nicaragua le he hecho el malecón, todo claro que falta en el arenal, en la, en la, falta, falta en la malaria, falta en el alcantarillado, que ya tengo el proyecto, ya ese de ahí lo voy a ejecutar el otro año, si yo me lo permito. Lo que se viene, en caso de ser respaldado con la voluntad popular, alcalde, es el tema, sin duda alguna, de la obra, de la infraestructura en la parte sanitaria, alcantarillado. Bueno, yo voy a, yo tengo el proyecto del alcantarillado de, de Lecidro Peralta, la San Nicolás, eh, el, eh, la Augusto Valencia, el Encanto, en eso está ahí, que es en la zona de Ababahoyo. Tengo el, tengo el de Balsar de Vincen, también el proyecto, y ya recién terminamos el proyecto de, de, de la malaria y del arenal. Me voy a enfocar, eh, en los alcantarillados, aceras y bordillos, en esos sectores, porque en realidad, esos sectores lo necesitan. Vamos a ir cerrando, alcalde, sin embargo. Ah, también en la Puerta del Cielo, en la Enrique Morán, y todo eso, el sistema de aguas, también. De acuerdo, a propósito de aguas, que usted lo menciona, el tema de, eh, ser consecuente con el ciudadano, es una virtud, y usted, entendemos, las deudas que existen, también con algunos ciudadanos, por alguna circunstancia, más allá de que, tal vez de pronto exista, es verdad, una cultura del no pago, de los servicios básicos, pero hay personas que no lo hacen, porque realmente no tienen, y para llegar a estas personas, que se le han acumulado, se le han acumulado estas deudas, ustedes como administración, también, han priorizado, ejecutar de pronto, a través de ordenanza, a través de algún proyecto, la condonación, también de estos valores, que han estado venciendo. junto con los concejales, hicimos ese proyecto, de condonar, las deudas anteriores, porque debían 80 meses, 70 meses, y allá, vamos a condonar, y que hagan una, un convenio de pago, eso se está haciendo, y la gente si está, se está yendo al municipio, a, a que, a hacer el convenio de pago, y a que ya, queden saldados, hay otros que han pagado, también, de golpe, han visto eso, que, la condonación, entonces, se han acercado. Alfonso Montalbán, tiene la cara, para, pararse, en cualquier zona de Vinces, y pedirle el voto, al ciudadano, vinceño. Bueno, yo sí, porque yo sí he cumplido, yo he cumplido, con la mayoría de mi pueblo, en que, vuelvo y repito, hace falta mucho, por hacerlo aquí en Vinces, pero, yo sí tengo la cara, para irle, a pedir, y es más, yo nunca me escondo, vivo aquí en Vinces, siempre voy, disfruto, con mis hermanos agricultores, en los sectores, que me invitan, me pego un baile, porque a mí, luego, nunca se me subió, en ser alcalde, sigo siendo el mismo, el mismo Montubio, de siempre. Esto de aquí pasa, esto de aquí pasa, sigo comiéndome, un agachado, he ido a los restaurantes, más bacanes, y también he ido a los restaurantes, a los agachaditos, a los agachaditos, eso sí, siempre lo he hecho, y yo, créanme lo que se come, más rico en los agachados, que en los restaurantes bacanes. Oiga, a propósito de esto, voy a visitar la plaza, parece que dicen que está bonita, está bonita, y muy buena comida, también ahí, voy a contar, que estuve en Guayaquil, en una cevichería, que me invitaron, y tenía una gana, de comerme un coco helado, y pagaron 15 dólares, casi también muero, imagínate un coco helado, con 15 dólares, están es locos. 15 dólares un coco, de acuerdo, alcalde, el tema de los lastrados, me decían también, que ha faltado, que se está realizando, algo que estamos dejando de lado, y que también vale la pena, poderlo mencionar, en qué sector se estaba atendiendo, interveniendo también. Bueno, eso es un proyecto, del Banco del Estado, de 5 millones de dólares, donde estamos, a los Mirtos, la Virgen, y Nicaragua, en los sectores también, con la antigua Abraman, Albatros, todos esos lados, que nadie, que casi en el centro eran, eran centro, nadie los tomaba en cuenta, pero para mí es una prioridad, o sea, se hizo alcantarillado, en esos lados que no había, se hicieron alcantarillado, conectaron a las redes, principal, y a Falto, y a Ceras y Bordillo, es lo principal, ahora esas personas, creen que es un sueño, un sueño, que ahora, vivieron años, con lodo, polvo, todo, ahora tienen, un lugar, digno de pasar, y ahí se les elevan, también las probabilidades. Oiga, esa es la tónica, si continúa en la alcaldía, seguir atendiendo estos sectores, que tal vez, nunca pensaron, tener la intervención municipal, en esta administración, y de manera complementaria, o sea, de manera integral, mejoramiento de las calles, sistema alcantarillado, asfaltado, o sea, un trabajo integral, alcalde. Claro, y lo vamos a seguir haciendo, y también me olvidaba, que voy a, me faltó, en lo que es céntrico, solamente, el castillo municipal, que eso tenemos nosotros, ese tesoro, ese tesoro, que está abandonado, ese lo voy a rescatar, porque ya la cárcel, está en ejecución, el contrato, y el mercado antiguo también. O sea, el castillo municipal, ese es el que me falta, y de ahí, a los barrios populares, tengo que ir a dar esas obras. Alcalde, ¿por qué, los vinceños, tienen que, en el próximo periodo, en las próximas elecciones, seccionales, darle, nuevamente, el voto de confianza a usted? ¿Por qué? Porque, porque saben, que, yo he cambiado la historia, de vince, las obras, ahora por sí solas, por eso yo decidí, no solamente porque yo quiero ser alcalde, el que llega, o sea, él tiene que tener la capacidad, el amor al vinceño, imagínense, yo, yo soy administrador, tengo, nosotros tenemos una compañía, familiar, una empresa familiar, donde yo he sido el administrador, y yo he sabido manejarme yo, en mi empresa, y así mismo, como lo hice con mi empresa, yo lo hago con el municipio, porque a la cuenta, el municipio también, ahora me pertenece a mí, porque yo tengo que cumplirle, yo soy el administrador del pueblo, entonces yo tengo que darle cuentas claras a mi pueblo, y cuáles son las cuentas claras, las obras, ahí se ve reflejado en todo caso, la capacidad de poder administrar, y con otro periodo más, queda irreconocible, dice el alcalde, claro que sí, ahí vamos a, ya, a terminar, lo que ofrecí, porque las otras administraciones, eran de cinco años, ahora nosotros nos bajaron uno, somos cuatro, yo hubiera querido que la otra administración, cuando me hurtaron mi alcaldía, yo hubiera estado ahí, para ver cómo llegaba, ahí llegaba, en ese entonces llegaba un millón de dólares, casi un millón de dólares, 900 y algo, imagínense, y qué hicieron por el pueblo, no hicieron nada, son caras de tuco, que querían ir a la alcaldía de nuevo, pero lastimosamente, yo hubiera querido que vaya, pero lastimosamente ya, el partido donde él quería ir, no lo aceptaron, bueno, algo más alcalde, para poder concluir, y sus palabras finales, a toda la audiencia, y a todos los vinceños, en particular, yo me siento, contento, y orgulloso, de haber hecho las cosas bien, aquí en mi cantón, hermano vinceño, ustedes mismos, se han dado cuenta, del cambio, de cómo era antes, nuestro pueblo, y ahora, en la actualidad, lo que es, aunque falta mucho por hacer, pero por eso, quiero que me den de nuevo, la oportunidad, para seguir cambiando, la historia de nuestro pueblo, así que hermano vinceño, un abrazo fraterno, a todos ustedes, y tengan la plena seguridad, que con este mismo trabajo, y con este mismo amor, para mi vince, será en las otras elecciones, porque yo amo, a mi querido vince, Alfonso Montalbán, alcalde del cantón, vinceño, París Chiquito, en la provincia de los Ríos, ha sido una transmisión, en vivo y en directo, a través de, fanpage, de ND Noticias, punto final, y también, Alfonso Montalbán, oficial, un abrazo, será hasta una próxima oportunidad, saludo, buenas noches alcalde, saludo, gracias, bienvenido, gracias,